Sí, vamos a hacer así. Con la mano, bien. El movimiento mágico. Y se vayan las nubes. Bueno, ¿qué pasó con Agüero? Bueno, era una bomba. Terminó siendo el chasquibun ese que explotasen las nenes en la fin de año. Era mucho humo, ¿no? Era mucho humo de movida. ¿Sabes el chasquibun ese? Sí, 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 me ponen... Me explota en el piso, ¿no? No le dejé a mi cabrina. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a contar la historia. A la tarde surgió una información ayer sobre que el Kun Agüero, una información periodística, sobre que el Kun Agüero, en un medio específico, iba a volver a entrenar esta semana con Independiente para probarse, para ver si podía volver a jugar al fútbol de manera profesional. Recordemos, Kun Agüero, contexto, 35 años, en junio cumple 36, dos años y medio de su retiro profesional cuando jugaba en el Barcelona por aquella arritmia cardíaca. Se desvaneció en un partido del Barcelona. Bueno, todo lo que vino después, los estudios y la confirmación de este problema cardíaco, que lo llevó a retirarse del fútbol. Dos años y medio. Lo que volvió a hacer el Kun Agüero de actividad física es, además de sus entrenamientos individuales, aquellos partidos en la liga que organiza eBay en España, que es como un fútbol 5, intenso, por supuesto, porque juegan exfutbolistas profesionales. Nada que ver con un deporte profesional. ¿La Kings League, decís vos? La Kings League, exactamente. La liga que... Ha jugado con Agüero, ha hecho gol, anduvo bien. Está Piqué por ahí también organizando. Por supuesto, la que organiza eBay, Piqué, han jugado futbolistas profesionales. De ahí no pasó el Kun Agüero. Él la semana pasada como que dijo que el médico le dijo que viene muy bien, que la arritmia desapareció. Y él como que dio a entender que tenía ganas de empezar a intentar. Sí, él, le digo, el sábado hizo declaraciones a la entrada o a la salida del estadio y alentó. No lo descartó. Después de eso, el presidente independiente, Grindetti, le mandó unos mensajes como diciendo, el club está a tu disposición. Y yo sé que hubo una charla con Tevez, que era una gran relación, compartieron selección y años en el Manchester City. O sea, entre Tevez y Agüero, el técnico y Agüero, hay una gran relación anterior a esto de independiente. Y hubo una charla como que Tevez le dijo, Tevez sabe que es muy difícil que pueda volver a jugar Agüero, pero que le dijo, sí, mirá que está a disposición vos si querés venir. Lo que estaba pensando el Kun Agüero, y ahora lo vamos a escuchar a él, porque salió a desmentir por completo la posibilidad de que pueda volver a jugar en el independiente, Kun Agüero. Pero abrió su streaming y salió a hablar el Kun Agüero, porque claro, empezó a circular con tanta fuerza eso. Claro, el Kun Agüero lo que está diciendo es, el médico me dice que hagamos bien, pero antes de volver a entrenar con la exigencia que se necesita para un deporte de elite profesional, tengo que hacerme un montón de estudios, dijo el Kun Agüero. Escuchemos lo que dijo, y después remato con lo que puede pasar, de ahora en más. Pero el Kun escuchó la información, vio que la gente independiente hablaba de esto, y salió a desactivar todo. Reía mucho que le estarán llegando la noticia, es totalmente mentira, no voy a entrenar con independiente, a veces siempre ya saben que inventan, porque justo la otra vez salió el cardiólogo y tal, pero como vuelvo a repetir, el cardiólogo dijo que estaba muy bien, que es importante, que estoy bien de salud, y nada, obviamente que para volver a entrenar en el nivel de primera, necesito un montón de estudios. Bueno, por eso, activó su streaming y salió a... Pero él hasta el fin de semana lo alentó, porque yo escuché las declaraciones. Sí, él lo que decía es que le gustaría por lo menos... Entrenar. Entrenar para ver cómo se siente y para ver cómo... Mirá, le dijeron concretamente, ¿vas a volver bueno, bebé, o estoy mejor? Por eso, nunca lo confirmó él. No, nunca lo demitió. Como que se arrimó a la posibilidad. El humo, le dio bomba al humo. Lo dijo claramente que un abuelo recién debería hacerse un montón de chequeos médicos, más importantes. Igual yo me quedo con eso. ¿Cuántos años tiene? Además, yo no entiendo nada de medicina, pero yo creo que cuando tenés una arritmia, no es que se cura la arritmia. En todo caso, se frena. Bueno, lo más importante creo... Porque la medicación te la frena, pero eso lo conviví todo en la vida. La de la genética. Eso lo podría explicar un cardiólogo. Yo creo que lo importante acá es que el Kun Agüero remarcó que está muy bien de salud. De ahí a volver a jugar de manera profesional en la elite, hay un campo enorme. Mucha exigencia. Enorme. No va a volver a entrenarse con independientes. El Kun Agüero, para jugar futbolísticamente, tiene que adelgazar 10 kilos, más o menos. Sí. Y aparte otra cosa, de verdad, tiene 35 para cumplir 36 en junio. Claro, está en la edad. Con dos años y medio de inactividad. Ahí se pierden un montón de cosas, sobre todo en muscularmente. Ahora, cuando tiran la versión, nadie pensó en todo esto. Lo que vos decís va a tener bastante sentido. De hecho, con Juan, con nuestro productor, cuando lo íbamos charlando en privada ayer, che, cómo vamos a armar esto, íbamos especulando con todo esto, che, pero mirá que tiene 35. Creo que juega mucho la ilusión, tanto del hincha como de él. Hace dos años y medio que no juega. Es muy difícil que un futbolista... Y las ganas también. No con el problema cardíaco de Agüero. Escuchen esto. Saquemos el problema cardíaco de Agüero, que es muy importante. Que un futbolista, dos años y medio después de retirar, pueda volver a jugar. Imagínense si a eso le agregás un problema cardíaco. Sí. Perdés muscularmente un montón en dos años y medio. Lo que iba a jugar fue Maradona, como fue sancionado por doping. Sí, que eran periodos no tan grandes, no dos años y medio, ¿no? Pero bueno, un año, creo yo. Claro, exactamente. Bueno, es muy difícil volver a jugar. La verdad es que es muy difícil y que está bien lo que hizo Agüero. Le salía a cortar los rumores que se habían generado ayer. Más que rumores, fue una versión periodística. Un periodista en un medio dijo, Agüero vuelve a entrenar en Independiente. Bueno, no es así. Toda la semana pasada vino el rumore. De antes del clásico. Bueno, porque él en un streaming también dijo que el médico lo veía muy bien. Mostró el audio del médico. Mostró el audio del médico. Es verdad, él alimentó un poco la historia. Por eso me parece que hizo muy bien ayer en salir a descartarlo por completo. No se va a entrenar esta semana en Independiente. Varias veces, a lo largo, cuando estaba en Europa en plena actividad, dijo, yo voy a ir a Independiente en 20 y nunca lo concretó. El hijo del Cune dejó de jugar en Tigre y empezó a jugar Benjamín en Independiente, en las inferiores. No descarto, que además teniendo a su hijo en Independiente, teniendo una muy buena relación con Tevez. El hijo de Janina, ¿no? Sí, que en algún momento pueda empezar a entrenar con un profe, solo, no con el plantel Independiente, solo con un preparador físico, para que lo evalúe. A su vez, con todos los estudios médicos complementarios necesarios para saber si puede o no. Pero además solo con un profe, para que un profe lo evalúe, a ver cómo está. Y ahí sacar conclusiones. Che, ¿podés volver? O que le diga, no, la verdad que no. Es un riesgo muy alto, Pablito. La verdad que es un riesgo muy alto. Igual estaría bueno que pudiera volver, ¿no? Sería hermoso. Sería bárbaro. Pero bueno, con todos los cuidados y la responsabilidad, ¿no? Buenísimo. Así que esa es la historia de Cunabuelo. Por ahora, nada, nada de nada. Rian de Rian.